En un mensaje a los vallecaucanos, el gerente de Intervalle, Carlos Felipe López, denunció que a su nombre están haciendo llamadas con el fin de realizar estafas. Es por eso que el funcionario se pronunció al respecto. Quiero informarles a toda la comunidad del deporte, a mi familia, amigos, compañeros de gabinete, todas las personas que tienen un vínculo conmigo, no he cambiado mi número telefónico ni estoy enviando mensajes de números desconocidos que utiliza mi imagen. Les pido favor abstenerse a responder o a suministrar algún tipo de información. Carlos Felipe López además aclaró que no ha cambiado su número de contacto ni tampoco pidiendo dinero ni haciendo ningún trámite financiero. Las autoridades ya tienen en conocimiento la situación y están haciendo las investigaciones para dar con los responsables de la suplantación del funcionario.